Producciones Alayón presenta Están aquí ¿Tú tienes esto? ¿Tú tienes esto? Llenas de gente Mucho Yo quisiera que entren todos así de momento y que se vayan Ok, oye, entren todos nada más de momento Así nada más nada que pase ¿Qué pasada? Ok, vamos, que vayan caminando todo así Vengan caminando, vengan caminando así Dengan una vuelta, una vuelta por aquí El reto, vengan, vengan, vengan Ven, 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 ven Queremos verlo, muchachos, vengan El payaso, caballón, ¿dónde está? Oye, oye, aquí da Figueres, mira Figueres, oye Oye, tú te haces una revolución aquí, ¿sabes? Oye, por favor, es la revolución que tienen ustedes Este es el caballón, es el caballón México, México lindo y querido Es el charro ya Señores, yo creo que en el día de hoy En el día de hoy, él no está Cecilio Guante Guillermo Guante, no, pero Guillermo Guante Yo quiero que la gente lo vea primero Porque la gente te puede ver lo que dice Que dice que uno de los mejores cordionistas que hay en la República Dominicana Es Guillermo Guante Y nosotros lo hemos probado hoy Bueno, nosotros lo vamos a hacer Buenas tardes a todos los amigos televidentes Me siento orgulloso, está aquí con Alayón Oye, mi Alayón, hay que no me diga nada Hay que Guillermo Guante Te va a saludar Esa es una primicia Oye, esa es una primicia Va a darle una primicia a María José A María José A María José Ay, María José Que no me diga nada Hay que Guillermo Guante También te va a saludar Ay, te va a saludar María, ten cuidado Para las mujeres Besos y para los hombres cocotazos A la yo que se lo hice Gracias a los hombres que están conmigo Bueno, entonces señores Yo quiero que ustedes vayan de aquí Así, así, así Yo quiero proponer Bájenme de aquí Bájenme de aquí Pero para que se vayan Pero para que se prepare Quiero proponer algo Yo lo que quería Ustedes están en una disputa ahí Quien baila mejor del son Que sea el público que diga Quien baila mejor del son Exacto Ahí, así Señores Ya ustedes vieron Un saludo para la mente No, no, todavía no Todavía no Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Oye, oye Que la gente llama Póngatela fuera en batalla Para que me espetan Hasta que el grupo se Se ponga No, no, no Este es el estilo de la arena Este es el estilo de la arena Es un sonero Es un sonero anticuado Ya, 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 ya No, ya, ya Porque sabe que yo venía Ya con Sabes que venía El estilo de la arena Este es el estilo De la arena Este es un son Este es un son Ok Y con el estilo Modelo Con el perreo señores en el día de hoy está lleno el estudio llenísimo oye tenemos un grupo de bachata tenemos a guillermo guante en el escordeón me pregunto que se ve abajo digo aquí tenemos de todo y no es el grupo de acordeón entonces guillermo guante tiene su grupo ya aquí y vino vino a tocar ok pero nosotros el vino el vino a de mí en el día de hoy porque mi amigo quiero que él venga le dije que también el escordeón pero le dije que tenemos aquí muchísimo músico le podemos poner mucho caso y ya pero esto es serio ahora ponte serio serio te va a poner serio esto es serio es bien a presentarle a una muchachita como se ha actuado casi en todos los escenarios de aquí de la ciudad de nueva york y de parte de la república dominicana y miami y me hizo un favor su papá no la coqueta no la coberna cama el favor porque la gente sepa que la gente sepa que eres tú que fue tu obra fue mucha causa es que malas tú tienes algo tú tienes dominica que neoyorquinos.com que eran demasiado macuto que tenía y no no importa no la con nosotros te vamos a agradecer mucho por traernos a tu hija aquí porque verdaderamente es una estrella mira para nosotros la familia de maría jose es un honor traerlo a tu programa programa de ustedes que tiene un rating impresionante y bueno estar aquí sencillamente me hace sentir bien porque estoy entre amigos amigos que están haciendo las cosas que quieren los dominicanos bueno bueno latinoamérica casi en todo no también no también no también no en rusia y en asia estamos por dominican york tv y también estamos por el canal 35 que ya no tenemos que envidiarle nada a nadie no dime a nadie estaba conversando con uno de los que bregan allá como dice que oye y lo que esto lo que me decía eran cosas técnicas de primera que yo me quedaba a ser anterior cuando nosotros no teníamos a dominican york tv javier linares que gracias a bien linares una estrella una estrella y vamos pronto para dominicana esto oye ahí vamos a tirar el programa a que lo estamos lo vamos a tirar directamente ya está saliendo por por la web no lo vamos a tirar por un canal directamente a un canal de allá ok por eso que yo creo que la gente están viniendo aquí porque está pero no me cabe la menor duda de que ustedes van a llegar donde ustedes quieran porque tienen la capacidad y tienen la gente para hacerlo bueno muchas gracias muchas gracias ahora vamos a presentar a maría a mí me pasa lo mismo que a mí me pasa lo mismo que a mí me pasa yo dije déjame sentarme porque yo creo yo creo que nosotros nosotros podemos a maría josé aquí verdad la podemos ya que sea un tema y después la dejamos sobre la verdad maría josé dime cómo te siente ahora en mi programa primera vez que viene a mi programa el ponte micrófonito que arriba y ahí mira a ver tú me puedes oír habla habla a ver habla de y dos remy pasó la ha sido vamos a poner ahora maría josé en cuánto escenario ha actuado ya maría yo sé que ha actuado mucho pero dame alguno que sea uno sin miedo venga acá nosotros queremos mucho aquí no lo que es la gente que está mirando ahí en santo domingo te están mirando allá así que y tú le dices dile el dominicano dominicano mucha un orgullo para los dominicanos para latinoamérica dile ahora vamos a preguntarle a maría josé últimamente estuviste cantando en otro sitio verdad que sí la última vez que canté fue no te apures lo importante es que tú estás aquí con nosotros y nosotros estamos contentos contigo yo sé que la emoción oye la emoción que la emoción que nosotros sentimos porque tú estás aquí con nosotros tú sabes esa es la emoción que nosotros sentimos de que tú estás con nosotros aquí y este le dije que se pusiera un saco y se puso una camisa le dije ponte una camisa ponte un saco que viene sinceramente sinceramente yo soy un tipo que si me pongo un saco y con la camisa rota después me dicen porque no te quito el saco porque tengo la camisa rota ok vamos a presentar entonces ingeniero estamos ready con la canción yo le di el número verdad ingeniero si estamos ready entonces maria jose con usted y amigos televidentes directamente desde nueva york y mis labios para cuando quieras mis labios para cuando quieras besar ah te regalo que no te vayas más porque eres tú tú mi sol la fe con que vivo la potencia de mi voz los pies con que camino eres tú tu amor mis ganas de reír a Dios te lo sabré decir porque nunca podré vivir sí 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 Alejarte nuevamente de aquí Cerrar y crear la puerta Para que no te pudieras salir Te regalo mis elecciones Te regalo mis nariz Yo te doy las tardes en tus ojos Pero quédame aquí Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de vivir Adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sin mí Sin mí Vieron Deme, 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 deme Firme allá allá qué bien qué bien qué bien vaya oye yo me gustaba ponerme chiquito para que él tiene que ser más grande con esa voz esa voz nada más que pone que fue lo que te dije que yo traía una estrella yo quiero que yo quiero que el papá me la traiga ella solita para hacer un programa con ella que el pueblo no pueda llamar ahora porque si pongo si pongo el teléfono mira no te van a dejar cantar la gente que tú quieres ver mira 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 ingeniero póngale el teléfono aunque sea unos segundos no nos dejan no no acabamos el programa porque la gente quiere que tú le canta y tú le canta más quieren porque tiene una voz bonita me encanta muy bien te voy a decir dónde fue que yo me di cuenta que la voz estaba bonita cuando ella dice se cala yo noté que los músicos que hay aquí que habremos porque yo también soy músico tú eres músico recordate que de músico poeta y loco todos tenemos un poco pero importante que maría josé ha venido a darnos ese orgullo a nosotros aquí en el día de sentirlo bien con ella maría tú ella lo que te está diciendo oye la llamada oye oye una pequeña estrella buena tarde dígame ella es más adelante le escuchamos mi amor la misma es una estrella que yo la bendiga esa primera llamada vamos a la otra llamada vamos a a la buena tarde buena tarde después la llamada se fue maría se fueron nos quedamos adelante oye todo el mundo quiere llamar todo el mismo tiempo maría josé mira lo que pasa es que la gente hola 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 buenas tardes qué le parece esta estrella que tenemos hoy oye lo que quiero decirle a la acción que por favor me le bajen la música a ella para poder oír mejor a ella bosque ingeniero que me le bajen la música un poquito a ella cuando vaya a cantar para oírles al año vive al día dile te estoy oyendo maría maría josé tú estás viendo vamos quizá uno más otra vez una más ingeniero una más a la joven se lo buena tarde buena tarde con quien hablamos aló 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 si le estamos yendo perfectamente se escucha muy bien gracias a dios y usted bueno el caso es que los teléfonos tienen problemas se tienen problemas pero vámonos otra vez con maría josé e ingeniero estamos rey para jorge con el próximo tema seguro que sí ingeniero tenemos próximos temas ready no me lo diga la gente lo que va a gastar porque nos vamos a poner bravo aquí bueno pero vamos a decirle vamos a dejar que ella cante después lo va a ser papá a donde pueden contribuir a ingenieros estamos red y ok entonces después le vamos a vamos a hacer que el papá no la acobame favor cuando la cuesta ya le diste el teléfono le diste del día ya nosotros queremos saber a dónde podemos conseguir esta súper estrella tú eres que nos vas a decir al pueblo donde puede conseguir pero estamos red ingeniero todavía no vamos a seguir hablando siguen hablando la gente bueno oye vamos a seguir hablando entonces con maría josé ya te pasa maría josé no nos tengas miedo que nosotros te queremos muchísimo tú no sabes que no nos te queremos muchísimo aquí eh eh que tú le dirías a esos muchachitos que están ahí cantando dímela esa dímela a esa cámara que está ahí dímela ahí a todos dile vamos fuimos un momento ay ella no ella dice que ella lo hace con su voz y su canto con ustedes maría josé arranca ingeniero a ver la voz ingeniero si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de una lunera cortara lo hierro de tu calaboto si yo fuera reina de la luz del día del viento y del mar cordele de esclava yo me ceñiría por tu libertad hay pena hay pena hay pena de mi corazón que me corre por la pena pena por la fuerza de un ciclo es lo mismo que un habla de tiniebla y pederná es un potro de boca que no sabe dónde va es un desierto de arena pena hay en mi gloria pena hay pena hay pena hay pena penita pena yo no quiero flores dinero ni fama no quiero que me dejen llorar ni pesares ni estar a tu veras cariño del alma bebiéndome el llanto de tus soleares me duelen los ojos de mirar sin verte reniego de mí que tienes la culpa de tu mala suerte mi rosa de abril hay pena penita pena 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 hay pena de mi corazón que me corre por la pena pena con la fuerza de un ciclo con la fuerza de un ciclo es lo mismo que un nublado de tiniebla y pederná es un potro de boca que no sabe dónde va es un desierto de arena pena hay en mi gloria pena hay pena hay pena hay pena hay pena penita pena los tiempos yo quiero que venga nolaco su papacito que está por aquí con nosotros nolaco ven acá ah no un favor dino como tú quieres entrevistar a tu mamá agarra pregunto no no puede entrevistar tu papá tú vas a decir lo bueno que ella eso el pueblo ya lo sabe que ella es buena que ella sabe que ella verdaderamente tiene un potencial de una súper estrella sí mira tenemos una llamada ahí aló sí dígame se fue maría pues el problema es en un lago yo quiero que todo sí está la niña pero ella tiene que que no baja tu televisor 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 oye no por el teléfono para que no se corte que era eh bueno este ingeniero tenemos problemas con la gente con eso vamos a hablar vamos no me no me entre más llamada ingeniero eh no la con dónde podemos conseguir a esa súper estrella que nosotros tenemos aquí contigo o sea aquí bueno María José hasta ahora eh sus presentaciones son eh con cierta especialidad por ejemplo ya he estado en escenas de gala en el hizo minor en baroma nosotros ya sabemos por la categoría de ella que ella ha estado en mucho escenario ya y yo y tú me hiciste el favor y me la trajiste aquí yo quiero que ese pueblo verdaderamente a dónde podemos conseguirla que es lo que queremos ese que está ahí ese pueblo que está ahí quiere ver cómo puede ella que participe con ella siempre y cuando no sea una actividad de bares y hay una niña no la van a llevar vale eso es indiscutible sea un concierto se pueden comunicar a mi teléfono 6 4 6 7 30 90 0 7 o a través de mi página neoyorquinos.com mi mamá lo dijo a través de neoyorquinos.com neoyorquinos.com señores y señores estamos hablando de que ella es una niña y lo que estamos consiguiendo para ella si consigue para que le puedan llamar para concierto claro que ninguna persona que tenga un bar donde vende romo me va a presentar una niña del estilo de del estilo de maría jose eso no es para ella estamos hablando de madrid 6 4 garden estamos hablando de dominicana estamos hablando de personas de ya de alto alto jerarca ella tiene muy buen muy buen metal de voz ella es músico también ella que vamos a ver que tú tocas violín y piano ay mamá yo que necesito un pianista oye aquí a nos ganó un pianista aquí que no tenemos aquí no tenemos pianista tú tocas piano toco piano pero no mucho y el violín tres años ay mamá pues ya tú sabes leer música muy bien si ay caramba oye yo ya 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 yo yo creía que yo sabía leer música pero ya no puedo ya tú sabes mucho yo quisiera yo había querido que cuando yo tuviera tu añito yo ya sabía hablar ya después de vio porque aprender música pero te vamos a dar las gracias a ti y a tu papá por estar aquí su mamá también ah donde está ella donde está su mamá pero ella no se puede venga acá usted no se puede quedar venga acá usted no se puede quedar no se puede quedar aquí tenemos aquí está la mamá de de María José está aquí con nosotros ve aquí está María José dígame María José cómo logró usted esta niña que fuera tan especial evidentemente en el canto bueno ella es especial en todo para que lo sepa el talento artístico lo hereda por parte de la familia paterna pero el timbre de voz como oye es mío así que yo ¿Usted también canta? no pero el timbre de voz ajá no y canta en el baño también oye oye no te quiso defender y que tú cantes que el baño oye después te damos si te dan tu tablazo no me grite a mí ok jajaja bueno entonces yo le voy a dar las gracias por ella estar conmigo pero quiero que me la traigan si quieren me la traigan de aquí a dos domingos si pueden para que ella esté conmigo por lo menos la hora entera porque hay mucha gente que quiere hablar con ella pero tengo un montón de artistas aquí y hay que presentarlo también así que María José muchas gracias por venir conmigo gracias y yo sé que va a ser una súper estrella va a ser muy buena y cuando tú tengas un concierto recuérdate de mandarme un ticket muchas gracias vamos a darle otra vez el teléfono tuyo gracias 646-730-9007 página de internet neoyorquinos.com dice otra vez que no soy yo neoyorquinos.com la página de los dominicanos la gente tenía agua que en los oídos estaba en el baño no te oyó dice otra vez recuérdenlo neoyorquinos.com la página de los dominicanos muchísimas gracias entonces muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias bueno ahora ustedes yo que se me sienten por allí porque voy a traer a un cantante ahora que llama México lindo y querido no tiene audio no tiene audio no te pusieron audio dale dale a ver si suena 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 bellísima y que quien va a saludar a todos esos mexicanos que lo está mirando ahora mismo a todos los que nos están bien todo todo nuestro a través del mundo a través del mundo a través del mundo México mi México linda todas mis paisanos a todos a todos santo domingo gato suéltale 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 uno de aquí uno de aquí uno de aquí uno de aquí qué pasó No es el grito del amor Que entre llanta y dolor oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Y se nota en tu voz que le pides a Dios que también te perdone Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? Pobre de ti, pobre de ti ¿Cuántas veces oí, sin piedad repetí, tú naciste sin suerte? Oh, ya lo ves, vuelves a mí A ofrecerme ese amor que le dio un corazón que le dio heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? Muchas gracias, muchísimas gracias De verdad, a todo el público tan hermoso, de verdad A todo el público tan hermoso Eso, oye Eso es lo que me gusta del México Aguénteme eso ahí, usted Vamos acá, ingeniero Por usted Oye, el ingeniero está nervioso Sí Es que tú te has puesto a cantar música mexicana aquí Y no te has puesto a oír música mexicana todo el tiempo Él dice que hay muchos, mero, mero mexicanos que cantan canciones de México Claro que sí Y después que nosotros lo traemos a usted aquí Muchas gracias Él se pone nervioso siempre Yo el ingeniero El ingeniero, cójalo suave, que tengo otros altitas Me dice, no, no, era que me encanta demasiado la música de México La música de México Bueno, pues entonces yo le voy a dar a usted Le voy a dar un saludo a quien no te quiere saludar ahora mismo Más que nada a todos nuestros amigos A México, a todo el mundo que nos están viendo Un abrazo, Dios los bendiga siempre Están felices Ay, acuérdense que todos los domingos a las 3 de la tarde Aquí los esperamos por Dominicán Por TV Ay, oye, se los traeció Domingo del Sol y ya algo más Con dos extraordinarios Ay, a todos los maestros Ya lo dijo México, compadre Bueno, entonces Vamos a entrarme aquí Guillermo Guante Tiene algo Porque la gente está esperando La gente está esperando el venpé número 1 ¿Dónde están los espacios? La música, ¿verdad? Ahí está la música Bueno, México, muchas gracias Muchas gracias Y se me queda por ahí Que vamos enseguida una vez con usted Así que si quiere un saludo a alguien Todavía tiene ahí Sí, oye A todos mis hermanos Cuídense mucho Dios los bendiga Y escúchenos siempre Todos los domingos los invitamos A las 3 de la tarde Que nos abran las puertas de su casa De su corazón Nosotros lo hacemos con mucho cariño Con mucho amor Para que se pasen Ese dominguito Después de las 3 de la tarde Y bueno, buenísimo Felices con toda la familia Oye, eso es todo Muchas gracias Un saludo al bailarín El bailarín Davis Jackson Howell ¿Tú sabes quién es Davis Jackson Howell? ¿Dónde está? DJ Howell DJ Howell Estaba supuesto a venir aquí ¿Y por qué no vino? DJ Howell Well, why you don't come here DJ Howell You say DJ Howell You see I told you to come here I told you to come here man What's the matter with you You gotta do your dance Right You can meet my Mi invitado A special guest All right David Jackson Howell Bueno, vamos y callanos La gente quiere el sol La bulla ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está la gente aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está la buce? Anda Viven él Yo no me explico Yo no sé Que vengan para acá Vamos a saludar a mi nieto Que está viendo este momento Arranca En Manila 106 En Nueva York Me está viendo Me está viendo a Isaiah De la calle Shellman Con su mamá Y me dice que mi hija Felicidades Que Dios me lo bendiga Donde quiera Que vayan Donde quiera que ver Que Dios siempre le estoy diciendo Y para toda la familia La gente de la gente Mira Aquí hay un tipo Que lo están esperando Santo Domingo Mira Oye mira Lo están esperando Santo Domingo Ahí tiene Veinte años Que no te veían A mi nieta Que me viven diciendo Que Nelson me tapa ¿Por qué? Pero ven acá Ahora no me está tapando Ok Ya Deja lo que lo vean ahí Para que Saludar a toda la familia Por si le piden A todos mis amigos Para la melliza Ok Dale saludos Para la melliza Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo No sé Sencillamente quiero mandar saludos A todos los que nos ven A todos los amigos Familiares A los enemigos También Hay gente que Que tiene críticas negativas Saludos para ellos Pero sobre todo Para la gente que me está viendo Fuera de Estados Unidos Me están viendo de Santo Domingo Me están viendo en España En Honduras En todos los países Donde tengo familiares Tú estás bien Por Dominican York TV Por Dominican York TV Y si nos quiere ver en la internet Después los programas pasados Y todo eso Puedes buscarlo En YouTube En YouTube Ahí estamos Estamos en YouTube Saludos para todos Oye mi gente ¿Qué pasa? ¿Dónde está la orqueta? 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 Ingeniero 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 Tiene que estar de monción Sácalo de este programa Ay pero tenemos Alguien en la línea Estaba hablando como loco Y tú estás la niña Mija ¿Cómo está ahí? Habla Se fue Se fue Ingeniero Mientras vienen mis secuaces Entonces ¿Qué tiene el mío ahí por ahí? ¿Qué tiene el mío? ¿Eh? ¿Qué tiene el mío? No Le voy a dar una multa por eso Si no tiene el mío Yo quiero que Guillermo Guante Me saque Ese cordión Ese cordión Que tiene por ahí Él no lo quiere sacar Él dice que Él dice que él lo trajo Pero que No lo quiere sacar Y oye Está mal Aquí lo va a tener que sacar Y soplarlo Aquí va a tener que soplarlo Y si quiere un tamborero Se lo buscamos Y si quiere un cuidero Se lo buscamos Aquí están ¿Qué quiere guante? ¿Qué quiere guante? ¿Qué quiere guante? ¿El cuidero? Ahí está la guira Ahí está la guira Deja de hablar tanto Y pónganme en México lindo querido Que canta bello Estamos hablando demasiado ¿A quién? Tu programa me ve Yo me ve Yo ponme en México Me ponen música 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 Aguantate ahí Tenemos con música Música Cuando tú a lo que viene Lo que tienes Te va a gustar Lo que viene Oye Aguántate ahí Que te va a gustar Lo que viene Aquí está la tabla Aquí está la tambora ¿A dónde están los muchachos? Está red y ya Usted está red y ya ¿Cómo pasa? Témelo para acá adentro Témelo para acá adentro Témelo para acá adentro Témelo para acá adentro Ustedes Sin instrumentos No aguante Oye La gente está esperando Un escordionazo Ya viene de yo No, no, ellos Ellos están por allá Hasta que cuando ellos Vengan para acá Yo les pongo Si Lo pongo ahorita Lo pongo ahorita ¿Ya está arriba de ustedes? Todavía no Ok Vamos con Guillermo Guante El programa de hoy Se debe llamar Domingo de Estrella Porque hay muchas estrellas Oye Yo no sé Qué es lo que está pasando Empezando Por el video Tan lento Empezando por el video Ajá Se oye Mira a ver Todo Mira a ver si este Oye Te oigo Dime 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 Que te oigo Te escucho Ah sí Exacto Señores La música En lo que viene En lo que viene En lo que viene En lo que viene En el hombre En el acordeón En el que está Vamos a estar aquí Porque yo no me explico La gente se va a dormir Queremos que sepan Amigos televidentes Es un show en vivo Lo que está pasando Es Estamos coordinando ¿Qué pasó con el grupo? ¿Qué pasó con el grupo? ¿Qué pasó con el grupo? Con la paciencia Con el acordeón Con el cariño Ya saben Está esa final Ahora Vengan los músicos Lo están esperando La gente ¿Cómo es la cuestión? Sí Echen para acá Yo tengo el agua A ver en la mano Míganla ahí No fuimos Lo que sea Aquí ¿Cómo tú quieres? Coge el bajo Coge el bajo Coge el bajo ¿Cómo tú quieres? Lo que tienes Coge el bajo El acordeónista Por favor Presente Los músicos Presente Este mismo tiempo Te amo saludar A Maylelis Carolina A Madonna Ella Su mamá 4 5 6 7 Yo he contado 8 Ahora Cuenta que tú Cuenta que tú quieres Para los amigos Teledientes Hay 9 CD grabados Farto El número 7 El número Pero Sí Entonces Nosotros fue lo que grabamos Bueno Para todos los amigos Teledientes Nosotros A veces que salíamos allá En Canal 23 Grabamos un merengue Allá A la promoción Los dominicanos Ya saben como es el aniversario Del Canal 23 Eso lo grabó Guillermo Guante En Miami Además Mantuvimos el programa Quisqueya Canta Palavra Un espacio de 12 años En el aire Oye 12 años 12 años Hay que aguantar Muy yo sabe Oye Oye Yo quiero que tú me digas La gente te va a ver Tocando aquí Yo sé que tú viniste de gira Pero tú tienes que dar un teléfono Si te quieren encontrar otra vez Porque tú estás de gira ¿No? Tú estás de gira aquí Claro que sí Pero me siento orgulloso De estar con ustedes aquí Ahora yo Tú eres contra ciclones Y martiempio Y demás fenómenos Ahora yo Y especial para Mis nietas Y todos mis nietos Que estés estaban de cumpleaños Bueno María Va que cumplió año El 16 de junio Y yo cumplí el 17 Y la melliza mía Cumplieron el 18 Que sí que cumplimos Los tres juntos así Están celebrándolo anoche Así que Estas son las fotos Aquí hay una foto Ahí vamos a ver Ingeniero ¿Usted puede ver eso ahí? ¿Lo puede ver? Mire a ver esa foto Ahí derechito Ahí estoy bien Eso ¿Quién es? María José Y la familia Bueno María José Mi nieta Con todo cariño María José Vamos a ver la otra Acá Eso es Eso es Un Un Bueno Ahí tenemos La hija Elisabra Guante El esposo José Vázquez con todo cariño Quique, también tenemos a doble seis que yo le digo grandotes, es el que anda conmigo siempre doble seis grandotes y José entonces tenemos también ahí a mi hija que es Elizabeth Guantes también tenemos el modelo como yo le digo a la nieta y también con todo cariño para Manuel que está por ahí bueno entonces nos vamos a ir con Guillermo Guante con la que las mujeres todas tienen mierda y abeja y si usted la prueba Guillermo oye como que los acordeonistas calientan ingeniero el uno cuando pueda el uno ay 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 las mujeres son como media abeja las mujeres son como media abeja y si usted la prueba manuca la deja y si usted la prueba manuca la deja manuca la deja y si usted la prueba manuca la deja y si usted la prueba a los modernos Guillermo Guante otra vez suave la mujer y ahora tienen un truquito la mujer y ahora tienen un truquito y a todos los hombres lo ponen a bailar bonito y a todos los hombres lo ponen a bailar bonito a bailar bonito el todo lo ponen y a la mujer mía yo le aconseje y a la mujer mía yo le aconseje no quiero que pida ni tampoco de yo quiero que pida ni tampoco de yo le enamoraba y a mejor lo poco yo le enamoraba y a mejor lo poco y ella me decía Guillermo ya tú estás sabroso y ella me decía Guillermo ya tú estás sabroso y yo le enamoraba a la orilla río yo le enamoraba y a la orilla río y ella me decía Guillermo tengo otro amarillo y ella me decía Guillermo tengo otro amarillo tengo otro amarillo y ella me decía y ahí es que va eso a la juventud yo le vengo a hablar a la juventud yo le vengo a hablar porque a lo moderno que te va a tocar porque a caballito que te va a tocar porque a lo moderno que te va a tocar y a la mujer mía yo le aconseje y a la mujer mía yo le aconseje no quiero que pida y tampoco de no quiero que pida y tampoco de y tampoco de no quiero que pida ¡Vamos! La mujeres son como el domino las mujeres son como el domino y que estén queriendo diciendo que no y que estén queriendo diciendo que no diciendo que no y que estén queriendo ¿y a quién no le gusta así? eso es guillermo huante señores yo le enamoraba yo le enamoré guillermo huante yo le enamoraba con el sabor inconfundible Y lo demasiado, y lo demasiado, y lo demasiado ¡Vamos! ¡Pero qué bueno va a eso! ¡Esa! ¡Guillermo! ¡Fuerte! Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije, Guillermo No, 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 no Señores, oye, Guillermo, ven acá oye yo yo voy a traer ahora guillermo bueno y los señores entonces señores Dama y caballeros, tenemos el día de hoy a ¿Va a preguntar su nombre? ¡Ah! Feli Hernández, papá Feli Hernández, ese grupazo que tiene, papá que está pegadísimo con un tema, ¿ok? Pegadísimo, ¿ok? Así que nos fuimos, ingeniero ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Ya ustedes saludan al ingeniero? ¡Eh! Feli Hernández, ya saludan al ingeniero Ok, ingeniero, arranque con ellos ¡Vamos, pero también! Ay, sí, eres verdader ¡Muy diferente! ¿Dónde vas? Te veo de maleta y mano ¿No te das cuenta que es de madrugada? No me digas que te vas de paseo ¿Por qué no esperas que amanezca? No, ya me voy Porque todo terminó Yo me voy Tú a mí no me das calor Yo te amé No podemos continuar Quédate, que cambiaré Quédate, ya no saldré A donde vayas, te llevaré Todo mi tiempo te dedicaré Ya no llores más, me tengo que ir Tú fuiste el culpable, que tenga que partir No te vayas, mi corazón No me des mi dulce amor Si te vas mi alma Muere de dolor Y no aguantaré Este mal de amor No te vayas, mi corazón No me des mi dulce amor Si te vas mi alma Muere de dolor Y no aguantaré Este mal de amor Ay, mamacita Oye, Guillermo Ay, hijo mío Y esa cosa Es de diferente ¿Qué te parece? No me digas que me quede Mi amor, tú lo mataste No me digas que cambiarás Porque no te creo más Te di la oportunidad Que cambiara y no lo hiciste Resígnate a perder Lo que no supiste valorar Quédate, que cambiaré Quédate, ya no saldré A donde vayas A donde vayas Te llevaré Todo mi tiempo Te dedicaré Ya no llores más Me tengo que ir Tú fuiste el culpable Que tenga que partir No te vayas, mi corazón No me des mi dulce amor Si te vas mi alma Muere de dolor Y no aguantaré Este mal de amor No te vayas Mi corazón No me des mi dulce amor Si te vas mi alma Muere de dolor Y no aguantaré Este mal de amor No me des mi dulce amor Sigan con ustedes Bueno, bueno, bueno Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Sigan, sigan Usted está durísimo, durísimo Durísimo Ahí, con ustedes Seguimos para adelante No me voy a decir ¡Feliz Andante! Camino del amor Tiene espinas Tiene flor Tiene flor Tiene alegría Tiene dolor Antes de empezar a andar Debes en cuanto a tomar Lo que por ese camino Has de encontrar El camino del amor Tiene espinas Tiene flor Tiene flor Tiene dolor Tiene dolor Lágrimas al por mayor Y no siempre de dolor Cuando lloras De alegría Es lo mejor Tiene espinas Tiene flor El camino del amor Tiene alegría Tiene dolor El camino del amor El camino del amor El camino del amor Tiene bul Las líneas Las líneas Música El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene alegrías y dolor Sé que un día me besarás Otro día te enojarás Pero sé que aquí al camino volverás El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene alegrías y dolor Lágrimas al por mayor Y no siempre de dolor Cuando lloras de alegría es lo mejor Tiene espinas, tiene flor El camino del amor Tiene alegrías y dolor El camino del amor Tiene espinas, tiene flor El camino del amor Tiene alegrías y dolor El camino del amor Oye mamací Félix Hernández El diferente Félix Hernández Félix Hernández ¿Dónde te pueden conseguir? El teléfono es 347 347-360-0577 ¿Cuál es? Dilo otra vez que no soy yo 347-360-0577 Oye la gente tiene walking en la cabeza Dilo otra vez que no soy yo 347-360-0577 Bueno entonces Te voy a agradecer Muchas gracias por estar aquí conmigo En el día de hoy Aquí está el caballero por aquí Pancho Villa Pero oye yo traje un mexicano también No eres tú el único Viste mexicano El único mexicano Sibaeño Que toca bachata Dominicana Especial salud Para la familia Batista Que se sienta bien Con mucho cariño Aquí en Oaxington High Sí señor Y el maestro Edilio Paredes Que es mi maestro Que está por ahí Maestro de aquí De todos nosotros Es el papá De todos nosotros Vamos a enseñar A los que venga por aquí A ver A dónde está Maestro puede pasar Un momentito Que sea un minuto Sí señor Un aplauso Un aplauso Es un muchachillo El niño de la familia Ahora hay papá de la guitarra Ahora en la bachata Hay hasta tío Y cuñado Antes la negaban Ahora son Son familia Muy buena Una foto aquí Con el grupo Con la muchacha Sí Ya quiero llevar saludos Ya que vamos a saludar Están saludando Mejor dicho A Jan A mis hijos David Nano Allí en Santo Domingo En familia Y en Constanza Tengo unos amigos Familia Abreu Salud para ellos Bueno Tú estás Oye Tú estás invitado Aquí en la semana Que viene No sé si puede Venir domingo O no Pero tú estás invitado Si puedes Tú no dices Porque si tú le dices Al público Que tú vienes Y después no viene Noticias acarandosas No, no Me comprometo Venir el domingo Con el grupo Usted o yo Usted o yo Oye El papá El papá El papá El papá El papá El papá Allá Tenía Tengo unos Y ya Estamos De Al pilón A las 5 Vamos a ver El pilón En San Nicolás Y 177 San Nicolás Para que vayan Acompañen El dio paredes Y aquí Oye Quillillo No se queda El nombre Félix Hernández Quillillo Te toda Menos El viejo El viejo Señor El nombre Mío El viejo Quillo La leyenda Ya lo sabe Será por la Cana Porque yo no tengo Bueno señores Muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga A todos Así que Lo veo la semana Que viene En el mismo programa Y a la misma hora Blanca Iris Están viendo este programa Blanca Iris Villafañe Están viendo este programa Blanca Y familia Para ustedes Así que Blanca Rosa Blanca Iris Villafañe Verdaderamente Que ya Va a tener el pilón Señores Blanca Iris Villafañe Va a tener el pilón Acompañado Por lo menos Que por Esta gran figura Esta leyenda De la república dominicana Ya yo sé Que voy a escuchar Yo vivo Yo vivo ¿Cómo voy a escuchar? Voces callejeros Que me importa Ok muchachos Muchísimas gracias Muchas gracias Muchachos Ya ustedes saben Que esta es su casa Bien Señores Hasta la vista Lo veo Chau Chau Gracias.